Muy buenas gente, estamos aquí en Hearthstone Y bueno, hoy os voy a traer un macete de cazador, un Metshunter O lo que es lo mismo, un cazador robots El arquetipo que nos ha implementado Blizzard dentro del cazador en esta nueva expansión de Hearthstone Y bueno, la verdad es que han metido unas cuantas cartas curiosas, ¿no? Para un arquetipo así de cazador robots con magnetismo Como podéis ver es un arquetipo muy muy novedoso Bueno, este mazo en concreto que lo he sacado de HS Replay Salvo no tenía el doble Void Reaper, el doble desgarrador del vacío Y he metido el horror musgoso Así que bueno, el efecto es el mismo Así que si no tenéis el segundo desgarrador del vacío, si metéis el horror musgoso Es prácticamente lo mismo Lo que buscas tanto con el horror musgoso como con el desgarrador del vacío Es reventar las bombas que tengas en la mesa Porque llegas a acumular bastantes bombas con este mazo Con cartas como el maestro boom de relámpagos que me tocó en la apertura Con cartas como pues el explosionador Con cartas como la parapentista Cartas en definitiva, el lanzar bomba, ¿no? Cartas que bueno, que te van dejando bombas, bombas, bombas Si estas bombas no las magnetizas, ni las das ataque, ni nada Pues se quedan en la mesa y no las puedes reventar de ninguna forma Entonces pues con cartas como el horror musgoso y el desgarrador del vacío Pues podrías hacer que mueran y hacerle daño al rival Si no tenéis el maestro boom de relámpagos Pues bueno, es una carta que se base un poco en eso, el mazo, ¿no? En las bombas y tal Pero bueno, podéis solo llevar igual las cartas así baratitas Como igual el explosionador y la parapentista Que son cartas que te van poniendo bombas igualmente Así que bueno, si es cierto que el maestro boom te mete muchas bombas Pero oye, si no lo tenéis pues podéis igual intentar algo sin esa carta Y nada, por lo demás, bueno, Ciliax sí que es una carta que se lleva en todos los mazos que lleven robots Porque es una carta que es bastante buena Y bueno, pues eso, cartas como la técnica pirotécnica Porque sinergiza muy bien con un mazo de robots y últimos alientos Como es este mazo, bombaraña, lo mismo Me canguro por aquí, esbirro último aliento también El venomizador, que es una carta que es bastante interesante Es un 2-2 con veneno y magnetismo O sea, está bastante, bastante bien Y bueno, por lo demás, poco más que comentar Robots por aquí, robot mejorable El logo de mi alfa lo llevamos pues para darle ataque a las bombas Y que puedan atacar Lanzar bomba por aquí, que también te meterá otra bomba Bueno, muchas bombas Llevamos muchas, muchas bombas Tampoco me quiero enrollar mucho No me quiero enrollar mucho con Comentando la lista Porque bueno, tampoco Tampoco es plan, ¿no? Hemos venido a jugar y eso Así que nada, os dejo la lista por la derechita Como siempre Y vamos a ver que nos encontramos De momento, pues eso Los primeros días, ya sabéis Me centro pues en probar arquetipos nuevos Bastantes cartas nuevas Yo soy partidario de eso O sea, en este canal Vais a ver Vais a ver sobre todo eso Siempre que es una expansión Procuro siempre traer contenido nuevo Fresco Y es que es lo que me mola a mí Al final Luego ya habrá tiempo para traer los mejores mazos Y bueno, un poco de todo, ¿no? Pero Pero En definitiva Yo creo que hay tiempo para todo Para probar Cartas nuevas Para traer mazos competitivos Mazos baratos Hay tiempo para todo Al final Entre expansión y expansión Son cuatro meses Cuatro meses Vale Drexar Creo que es bueno Tanto si es Tanto si es Para ir un poco también Controlando un poco la mesa y tal Vale La técnica Periótécnica está bastante bien Vale Podemos salir de Mecanguro por aquí Y pues parece que es algo más controlero, ¿no? Porque está tapeando No creo que sea algo O sea Y puede ser un mazo que ha salido mal Pero Pero no lo creo No sé Lo que os estaba comentando, gente En este canal Yo soy muy partidario De cuando sale una expansión Probar Todo lo nuevo Eso Pues los arquetipos que nos ha intentado Meter Blizzard, ¿no? Intentar jugarlos Porque En definitiva Son 135 cartas las que nos meten No me mola seguir jugando En principio con las cartas de De la anterior expansión, ¿no? En lo personal Pero bueno Hay para gustos los colores Habrá gente que Pues Desde que sale la expansión Se pone a jugar los mazos más competitivos Sobre todo igual la gente Los pros lo entiendo ¿Sabes? Porque al final Un profesional Eh Si que Algo Algo probará, ¿no? Algo Algo probará los Algo probará los mazos Pero tampoco Igual Me imagino que Él se quiere divertir Pero 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 que tampoco igual Tiene esa necesidad De De probar cosas nuevas Eh Todo Constantemente, ¿no? Porque al final Un jugador profesional Lo que debe de hacer es Eh Pillar buenos Alcanzar buenos Tops de leyenda Todas las seasons Y quedar en buenas posiciones, ¿no? Entonces Pues yo lo entiendo Si eres profesional Lo entiendo Me imagino que también Estarán cansados De jugar Siempre lo mismo Pero al final Es lo que deben de hacer ¿No? Vale Eh Moneda rexar Mataríamos el El bibliotecario Podemos salir Con compañera Compañera animal Aquí tampoco tiene Mucha relevancia Porque Salvo que salga Al cargar Si sale el cargar Está bien Vale El cargar nos sale Yo creo que a la cara A la cara O tradear Hombre Nos va a tradear Con el Nos va a tradear Con el este Con el Con el 2-1 Pero bueno Vamos ganando Daño a cabeza Y vamos metiendo Alguna bombita más Si nos trae al 2-1 Con la Con la 4-4 Podemos hacer rexar Y Y matarse Vale Eh Bueno Tiene sinergias, ¿no? Nos dará una carta Ni tan mal Vale Pues meteremos rexar Aquí Al menos pues para matar Algo Para matar el El 4-2-2 Ese Que nos puede molestar Un poco Meteremos rexar Tenemos Vamos generando También un poco De valor Explosionador Vale Pues yo creo que sí, ¿no? Vamos a meterlo No podemos hacer El poder de héroe Aquí Pero bueno Le matamos eso Vamos a Pillarnos Un Un drau Es el mekanguro Que tampoco es que sea Un super esbirro Pero bueno Nos pegamos un drau Aquí Que no está mal Filtramos también El mazo De la morralla Que no queremos Topdekear En ese sentido Está bien Vale Eh Vale Bueno Esto en principio Tampoco es que sea Muy malo Para mí ¿No? Porque Estoy bien de salud Ahora No silencia esto Vale Ok Pues vamos a hacer Poder de héroe Aquí Tajo Buche Guacamayo El tiburoso puede ser Bastante problemático Para él Porque no puede ser Objetivo No tenemos bestias En la mano Salvo el Lobo temible Vamos a pillar esto Y yo creo que en sigilo Está bien Lo podríamos meter Ahora con la moneda Pero Lo jugamos Podríamos jugar esto También Esto El explosionador También lo podríamos jugar El explosionador Al turno que viene Con el lobo temible Podríamos hacer Explotar las bombas No sé Y el robot mejorable Pues al menos Igual para tralear Algo Con la moneda Jugamos Vale 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 bueno Pues así mismo El señor del foso Tampoco está mal Pero bueno Los 5 puntos de daño En principio A ver En principio No creo que me Me supongan Mucho riesgo Estamos a 31 Tampoco es que A la vuelta Eso Igual para meter ahí El lobo temible Alfa Las bombas No nos las va a tradear Nunca Las bombas No nos las va a tradear No tiene sentido Que lo haga Entonces aquí Podemos igual Meter un lobo temible Matar Reventar las bombas Al menos Las dos que no están silenciadas ¿No? Podemos magnetizar También Pero yo creo que Vamos a hacer esto Al menos para Suiciar las bombas Suiciamos las bombas Y podría realmente jugar Esto me molaría Si A ver Podría jugarlo Realmente ¿No? Vamos a jugarlo Le metemos presión En el sentido De que bueno Se tiene que defender Algo Y esto pues Le puede ser Le puede Le puede Ser Le puede tocar Un poco las narices ¿No? Con sigilo Y si no puede ser Objetivo Tal Vale Amatista De tres Y bueno Podemos jugar aquí Spellstone Más Más la bestia ¿No? La bestia Vale 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 Vamos a meter esto A ver si Pillamos algo Con cargar Lobo temible Puede estar bien Garraparzas No estaría mal Tampoco Lo que pasa es que Es muy caro Vamos a Vamos a pillar esto Y podemos No sé Lo más barato Tal vez ¿No? El raptor El raptor O El El parásito No está mal Tampoco Realmente El robo de vida Pero ahora el robo de vida Tampoco es que sea muy relevante ¿No? Cualquiera de estos dos Y vamos a meter esto Ah No tiene demonios No tiene demonios Que raro He jugado eso sin demonios Vale Pues nada Pues Bueno A la vuelta Meteremos el señor del foso Si Si eso ¿No? A ver ¿Qué es lo que hace él? Vale La carta que se acaba de robar Señor del vacío Vale Nos lo juega ya Se ve bastante forzado A jugarlo Porque igual Pues bueno Vale Ok Pues Vamos a tradearle Yo creo Vamos a hacer Power de héroe Llena carroñera Rabasaurio El rabasaurio Está bien Porque se puede adaptar Y Vamos a meter El estegodón Yo creo Y podemos Y podemos meter La parapente La mierda Esta también Vamos a hacer así No me importa Que la bomba No se quede Al lado Del Vale Más tres Salud Puede ser Puede ser Un problema Para él No me importa Que la parapentista No se quede Al lado Del lobo Temil alfa Porque probablemente La magnetiza El turno que viene La bomba Quiero decir Vamos a jugarla Y no voy a No voy a atacar Si tiene un profanar Me limpia Pero bueno Tampoco es Tan problemático Esto es tocho Ahora mismo Le puede tirar Podría jugarme Aquí un Un safe on soul Más un defile Pero vamos Si Un safe on soul Más defile Limpiaría la mesa Entera Pero su Su lado De la mesa También Y se le quedarían Solo Dos manas Dos manas Le quedarían Afanar Vale Llorador del sino Vale Con un daño Más Es letal Porque Esto le da Más uno De ataque Con un daño Más Tenemos letal Horror Murgoso Pues mira Podemos Hasta matar El orador En caso De que queramos Vale Vamos a Vale El rinoceronte De la tundra Es letal En caso De que pillemos Algo De De coste Bajo Vale Pues GG Vale Primera partida Primera partida Relativamente fácil ¿No? Bueno Contra un Contra un brujo Un brujo así Control Parecía Así que nada Vamos a ver Que es lo que nos cruzamos Ahora Me parece El pícaro El pícaro así Con las cartas Que le han dado Y tal Me parece Una de las clases Más divertidas De esta nueva expansión En cuanto a diversión En cuanto a Probar con las nuevas cartas Y tal Me parece De las más divertidas Por lo que he estado probando Y tal Me parece Que puedes jugar Puedes Hacer muchas locuras Con esa clase Técnica Pirotécnica Si no tienes El mecanguro O algún otro Robota Así que quieras Pillar el último aliento No es que sea Muy relevante Si bueno Alguna bomba ¿No? Sobre todo Vale Champar Ok Vamos a Hacer esto ¿Qué pillamos? El horror Musgoso Realmente Contra un Chaman De este Rollo Puede ser Muy bueno El problema Es que es Coste 6 Pero para matar Los totems Y toda esta Mierda Es que es una Tech Muy buena Tengo Tengo ya Costes 2 Lo voy a Pillar Es que esto Para los totems Y Para los Totems y tal Está muy bien La verdad Vale Le podemos Tradear esto O sea Le podemos Con la bomba Matárselo Pero vamos a jugar esto Se lo tradeamos Igual Y con el Venomizador Podríamos Adaptar La bomba Vale Y nos Tradea la bomba Muy bien Es que Todos esos Esbirros Con el horror Mueren O sea Está bastante Bien La movida Es esa Que Es hasta turno Hasta turno 6 No puedes hacer nada El compañero animal Depende de lo que salga Está bien Si sale El 4-2 Con cargar Tampoco es lo mejor Si sale El town No está mal El lanzar bomba Pues bueno Vamos a jugar 4-2 con cargar Pues nada No está mal O sea Más que nada Porque nos curva Bien Vale Hace poder de héroe Si no hace mucho más Tampoco hay mucho problema ¿No? Nos tradea Vale Bueno Se ha perdido Los dos esbirros Cosa que no está Nada mal Y podría Perfectamente lanzar bomba Y magnetizar la bomba Pero la podría incluso Magnetizar al turno que viene Con el engranaje Lanzar bomba a cabeza Porque los totems Me dan igual Ya que tengo esto Y rexar Y Venomizador O poder de héroe Vamos igual dándole un poco de valor Al poder de héroe Que este chamán No tiene curaciones A la vuelta Voy a poder Magnetizar eso O sea que Vamos dándole igual Un poquito de valor Al poder de héroe La mesa En principio Suya No me preocupa demasiado Porque Lo que digo Es que Es que esto es buenís Es que es muy bueno Es que es muy bueno Contra chamán Es demasiado buena La carta Porque es que Le matas casi todo O sea Le matas todos los Todos los totems Le haces mucho daño Vamos a magnetizar Vamos a atacar Rexar también es muy bueno Contra chamán Porque todos los totems Todos los totems Te los cargas Bueno salvo los Los que no son de la clase Los que no pone Thral El totem lengua de fuego Y todos estos Que tienen tres de salud Por lo general Pero Pero los que te va metiendo Él Todos te los cargas Todos Absolutamente todos Vale Nuestra idea Es que aquí O sea Le limpiaría Toda la mesa Toda la puta mesa Con el horror Es muy bueno La verdad Lo podemos jugar ya Realmente Teniendo el Teniendo Rexar Lo podemos jugar ya Perfectamente Vamos a jugarlo Demasiado bueno Vale Elemental de fuego Ok Maestro boom Vale Lo podríamos jugar Y Luego ya Podemos con la técnica Pues seguir un poco Pues con últimos alientos Con esto puedo magnetizar Alguna otra bomba también Si nos robamos El desgarrador del vacío Mucho daño La verdad Mucho mucho daño Hombre Si llego Si llego a saber Que me iba a topdekear esto Igual hubiese aguantado El horror musgoso Pues podría Igual haber aguantado Pero vamos Desde luego que Que a ver No soy adivino Pero bueno El horror musgoso Ha tenido mucho valor Le hemos reventado Toda la mesa que tenía Toda entera Fénix Vale Vale Ok Pues a ver Como lo hacemos Podemos desde Jugar Rexar Más esto O sea Rexar no está mal Tampoco O sea El problema Me da un poco de miedo Dejar así O sea Llenar mucho la mesa Y no poder luego Suiciarme las cosas Pero bueno Vamos a entrar con Rexar Yo creo Podríamos entrar con el Venomizador También Lo que pasa Vamos a aguantar un poco Igual Aguantamos un poco El Vamos a magnetizar esto Podríamos incluso Hasta Hasta tradearle esto Pero va Vamos a Vamos a hacerlo así Así Vamos a hacer esto No me mola No me mola que Que tenga tantos huecos Así que vamos a hacerlo así Está 7 de vida El chamán este No tiene No tiene curaciones No tiene ninguna curación No puede hacer nada Para curarse Bueno Agatha Lo único Pero es que Agatha aquí Si va a comerse 6 de daño Vale Tampoco es que sea lo mejor Así que bueno Eh Podemos entrar Podemos entrar con esto y con esto O O con la inventora más poder de héroe Si es que En En nada En nada ya le hemos matado Salvo que nos meta así algún Salvo que nos meta algo de Taunt O lo que sea No sé Esto esperamos a que nos meta la mesa Algo de mesa Para defenderse Para defenderse Y Y ganar un poco de valor Con el grito de batalla también Porque es que ya con el poder de héroe que tenemos nosotros A pasivazos le matamos A pasivazos ya Le matamos No ataca Con gimántico Esto es demasiado bueno Vamos a hacer así Podemos magnetizar esto Y es letal ¿No? GG Vale Pues bueno Me está molando la verdad El mazo Lo había probado algo Pero bueno La verdad es que Tira bien el macete este De De mech así con Con el cazador Me está gustando Me está gustando la verdad Me está gustando mucho El tema de las bombas Y tal Me mola Me mola Me mola Vale Contra otro cazador Supongo que igual Es de últimos alientos Es igual Es el mazo así Igual un poco más popular De De hunter El spell hunter También se está jugando Pero bueno Bueno Nos quitamos esto Buscamos otro tipo de cartas Vale Rexar Rexar está bien Rexar está bien siempre Porque tiene Te da mucho valor Al final Es una buena carta Y mira que yo Dije Esta carta Bueno a ver Hubo creo que en un vídeo Que dije como que No había ninguna legendaria De Se me pasó Se me pasó Rexar Que no había ninguna legendaria buena Que el día que saquen una legendaria buena De cazador Como que Os invito a todos A una fiesta y tal Pero A ver Realmente Rexar Es muy buena Es muy buena legendaria Es creo que es la única Bueno Katrina Katrina ahora Es buena Pero Katrina cuando salió No se jugaba Realmente O sea Es porque el meta También se ha vuelto un poco greedy Pero Pero realmente Katrina No se No se jugaba Tampoco mucho Al principio Me puede jugar un soltar a los perros Aquí en turno 3 Si juego esto En principio Tampoco hay mucha prisa De jugar Mucho más aquí Si no soltar a los perros También me hace daño Pero También cuánto daño Me hace O sea Bueno Un perrillo más Me puede meter Y lo tiene que tener Plan secreto Vale Si a ver Esa baraja La debería de llevar Al menos Porque Vale Se puede sacar de ahí Una explosiva Cosa que me puede molestar Bastante Debo de atacar Puede que sea explosiva Pero debo de atacar Es explosiva Vale Ok La tenía ya Vamos a Podemos Magnetizar eso Poder de héroe Está bien Y podemos Magnetizar La movida Vamos a Vamos a jugar Lo mejor que podía tener La 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 trampa explosiva De hecho Habrá jugado primero El plan secreto Para Parecer igual Así que no tenía igual La explosiva Pero bueno Si la tenía La tenía ya de antes De hecho Vale Podemos ir un poco Realmente a saco Porque Tenemos esto O sea Quiero decir No nos vamos a quedar Sin valor El fungimántico Está bien aquí Para el turno Que viene Puede ser una Congelante Congelante ¿O qué coño es? Monstruo errante Vale Vale Vamos a hacer así Y No me molesta Tampoco demasiado Ese esbirro Voy a hacer así Para el turno Que viene igualmente El fungimántico Sobre los dos Esbirros Igual no los puede matar Tenemos que ir a por él Es eso Él aquí Pues si juega El spellstone Nos puede meter Tres lobos Tres lobos Porque ha jugado Un secreto Solo Solo ha jugado Uno Entonces Pues bueno Tres Tampoco sería Tan problemático Dentro de lo que cabe Vale Uno puede que sea Congelante No Bastante probable Uno puede que sea Congelante Si Vale Pues vamos a meter esto Puede que sea Congelante Pero supongo Que es lo que hay No No queremos Ni tradearle Tan siquiera Eso O sea Si es congelante Pues nada Congelante Vale Y a la cara Ya está Esto No le puedes Tampoco dar Mucho tiempo Porque Rexxar Vale Vale Pues podemos Entrar nosotros También con Rexxar Podríamos Horror musgoso Vale Vamos a entrar Con Rexxar También Eso aparte Era una bestia Creo ¿No? Si Lo podría adaptar También Y historias De esas Igual con alguna Bestia Que le salga De De la creación Con Tajobuts O alguna Mierda De esas Esto Eso es muy duro Eso es demasiado duro Supongo que Inventora Para defendernos Poder de héroe ¿No? Murciélago explosivo Está bien Y el piel Escama También Pero para el turno Que viene Y nos vamos A defender Con esto Para tralearle Esto Porque Es molesto La verdad Bastante Bastante Molesto Vale Compañero Buf A ver si se pone Al menos A pegar ahí Vale Eso estará Bastante bien No sé si Me tradeará El 2-1 Vale Ah no No me lo tradea Vale Pues vamos A jugar esto Desde luego Esto lo tenemos Que jugar ¿En serio? No vale Vale Pensaba que sería Igual otra congelante Vale Vale O sea Aquí le hemos hecho Bastante daño Porque aparte Nos curamos Y vamos a Tradearle esto Y Vamos a meter El poder de héroe Yo creo ¿Poder de héroe O la parapentista? A la vuelta Si Fua Si hacemos Esto Más esto Le metemos 6 de año A la cara Pero el poder de héroe Es bastante bueno Vamos a hacerlo Sorbebida Sorbebida Está bien El lobo gris Tampoco está mal Es el que menos cuesta Es el que menos cuesta Y vamos a pillar El jabalí Para que al menos Tenga cargar esto Bueno Estos solo son bestias Pero bueno Tampoco quiero pillar cartas Muy caras No me mola No me mola Pillar tampoco Cartas muy caras Porque No me gusta Si no No voy a poder jugar Muchas cartas Vale Con esto Le mataríamos El 2-4 Podría Podría jugar El explosionador Y Y el horror Musgoso Tal vez Vamos ya Vale Está A ver Está Todavía está Fuera de Fuera de De peligro En el sentido De que No tiene todavía No está muy bajo De salud Pero bueno Realmente Realmente Joder Hemos estado Bastante jodidos Si no llega a ser Por el murciélago Ese de último aliento Hubiésemos perdido Probablemente Vale Nuestra idea Ya No tiene miedo Pues nada Vamos a hacer Poder de héroe aquí Poder de héroe Inventora Probablemente Otro murciélago Y Y Y avispa Murciélago Y avispa Lo podríamos jugar Ya El problema Es que 8 9 10 11 De daño Me Me quedo A 10 10 10 10 es un poco Peligroso 10 es un poco Peligroso Dispara De francotirador No me importa Demasiado Vale Lo dicho 10 es un poco Peligroso Porque Es que Que buena Me parece Que buena Me parece La inventora Es muy top O sea Es Carta Super Top Super Super Top Es demasiado Es una carta Muy muy defensiva Es que Yo cuando eso Cuando hice la review Tal Me parecía un esbirro Ya de por si Muy molesto Y que Con el que Iba a ser muy complicado Lidiar Porque yo recuerdo Perfectamente Que el plastatron Era un esbirro Que se jugaba Y era un esbirro Muy molesto De lidiar con él Entonces imagínate Dos plastatrones Es Es muy Es muy molesto Para el rival Lidiar con Lidiar con eso Muy muy molesto Aquí Estamos un poco jodidos Porque esto No tiene en vestir Si tuviesen vestir Magnetismo Podríamos magnetizar Para al menos Tradear Tradearle esto Que es lo más peligroso Vamos a hacer así 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 Y podemos Yo que sé Meter el poder de héroe Pillar desde luego Que lo más barato 6 puntos de año No esto no La sobrevida Que al menos Te da igual algo de salud Y sigilo Veneno provocar Con esto Podemos tradear El 4-2 Igual el sigilo Pero el sigilo Y esto Sí Así Yo creo que voy a Tradearle esto Y bueno Estamos aguantándole Aguantando bastante Esta partida Se está alargando Mucho Vale Nos mete eso Bestia zombie La La El este El El murciélago Este Vale Nos trae a eso Un poco problemático Es que aquí Igual nos Igual nos tenemos Que curar Igual A ver Igual nos lo podemos Permitir El La bestia zombie Si no Esto tampoco Es que sea Muy bueno Vamos a hacer Esto Y esto Más que nada Pues para tradearle Lo que nos ponga Ahora Lo ponemos igual En medio Por los muros Aplastantes Por si igual Los puede llevar No lo sé Hombre A ver Nos puede A ver Realmente Es un poco Tontería Porque siempre Te puede Tradear El El 1-1 Y hacerlo Pero Pero bueno Desde luego No sé Por qué Está jugando Esbirros Porque van A morir No tiene Mucho sentido Porque esto Tiene Esto tiene Veneno Y Se cargaría Todos los Esbirros Vale Va a la cara Decidir a la cara Lo que voy a hacer Primero Es atacar Con esto Por si es una Congelante Eso es fijo 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 Voy a atacar Primero Con eso Y No sé No sé Si igual Jugar El compañero Animal A ver Esto es Fijo ¿Jugar El compañero Animal Ahora O hacer Poder De héroe Aquí De aquí Puede salir El town También Pero si sale El 4-2 Igual Es una Explosiva Y tampoco Quiero Atacarle A él Voy a hacer Esto Supongo Que esto Y Y el Raptor Y vamos a hacer Así A ver si No nos puede Matar Este turno Estamos a 9 Es complicado ¿No? Pero Bueno Nunca se sabe Congelante No es Supongo Que será Una Explosiva Podría Ser Una Explosiva Vale Otra Sorbebida Por su Parte Además El suyo Tenía Buah Se ha pillado Aquí Un super Esbirro De la Hostia Se ha pillado Se ha pillado Un esbirrazo De la Hostia Porque Porque Ha pillado Mucha Sanación Menuda Putada A ver Vamos a Hacer así Vamos a Intentar Buscar Algún Town Vamos a Intentarlo Al menos Podemos Podemos El Rabasaurio Y El Gasteropodo Que es el Que cuesta Menos A ver Esto se lo tengo Que matar El Rabasaurio Lo tenemos Que meter Y Podemos Pues Desde Jugar El Lanzarbomba Y La Bestia Vamos a Hacerlo Venga Estamos Bastante Jodidos Pero Bueno Escudo Divino Bueno Si tiene un Matarnos Nos mata Directamente No No ha gastado Ninguno Además Nos mata Lo tenía Vamos Desde hace siglos Vale Pues No ha podido ser Al final Ahí También Y cuando En En un Mirror así En plan Bueno No es un Mirror No es El mismo Matcha Pero Quiero decir Cuando está Rexxar Versus Rexxar El que Se acaba Llevando La partida Es el que Mejores Combinaciones De bestia Saca Entonces Pues bueno No ha podido ser La última Las otras dos Nos las hemos Llevado Me parece Un mazo Bastante Divertido La verdad Me ha gustado Mucho Os animo a que Lo probéis Porque Creo que Es viable Y La verdad Es que Para nada Me ha parecido Un mazo Troll Ni nada O sea Me parece Un mazo Que es viable Y está bien Y me ha Me ha molado Me ha molado Bastante La verdad Así que nada Gente Voy a dejar el video Por aquí Espero que os guste Y nos vemos En los siguientes Adiós